Un vlog más de las aventuras de una mexicana, soy Mercedes Espíndola y nos hemos sentado en una cafetería porque algo que tiene Estambul son sus postres que son deliciosos y es que cada vez que los veo los pasteles y la baklava no puedo decidirme entre las delicias turcas, baklava de pistache, de nuez, pastel de tres leches que también es muy tradicional bueno hay un sinnúmero de postres que me encantan todos, así que hoy les voy a decir que es lo que venden aquí en esta pastelería que es una de mis favoritas, hay dos que me encantan de la franquicia Amado y también esta franquicia que se llama Farut Gulu Gulu y ya llegó mi pastelito que yo pedí de tres leches que este es uno de los más tradicionales aquí de Turquía y lo voy a acompañar de un té chai, miren ustedes, ¿a poco no se ve delicioso? miren que rico está este pastel de tres leches con caramelo y viene relleno, creo que de nuez, de pistache, no lo sé pero está bien rico, bien jugoso y esta es la marca que les digo de que me gusta de la franquicia y también de la franquicia Amado, son extraordinarios, y ahora vamos a hacer un recorrido por los pastelitos ven lo que llega a mi chai, vamos a aprovechar que en este momento, bueno, se encuentra vacía y eso nos da oportunidad para grabar pastelito con chai, o sea té turco, té negro miren aquí hay otro tipo de pasteles, ahí está el pastel de tres leches esta es como un pastelito de pistache y aquí los tienen, este es el suplac que es como un arroz con leche muy rico y a mí me encanta como adornan los pasteles están maravillosos no tengo preferencia por alguno me he enamorado de todos y ahí están los postres individuales y mira, miren deliciosos todos y de este lado, este postre es súper común aquí y sabe muy rico y ahí están las tradicionales baclavas de diferentes tipos de pistache baclava de pistache, de diferentes formas todas súper deliciosas y es que bueno, lo que a uno les falta es estómago aquí y por acá están las delicias turcas también de diferentes sabores y si quieren llevar, aquí está para llevar amigos, también les voy a dar un consejo les voy a dar un consejo de cómo se toma este te chai porque te lo sirven en estos vasos transparentes y por lo regular está caliente nosotros lo que hacemos es agarrarlo de acá y te vas a quemar lo agarras de acá, te vas a quemar entonces la manera correcta de agarrarlos es de acá ¿te fijas? lo estoy tomando de donde no tiene líquido y por lo tanto está más frío entonces así, en esta manera es como tú lo tienes que sostener y no te vas a quemar también un secreto que me dieron para que se enfríe más rápido el te chai es que le dejes la cuchara adentro porque así la cuchara, el metal, va a traer el calor y así se va a enfriar más rápido el te eso me lo dijeron por acá no sé si es cierto, pero a mí me gusta caliente así que sacaremos la cucharita para que no se me enfríe tan rápido y a cogerlo de esta manera y así miren, no me quemo sin embargo, si lo agarramos de aquí pues nos vamos a quemar la forma de los vasitos es la forma de un tulipán es por ello que tienen esta forma como acinturada todos los vasitos turcos de té van a ser de esta manera porque el tulipán es una flor representativa de esta manera ¡Gracias!